Mi historia es acerca de la casa de mi abuela. Viví en una vecindad donde ella era la dueña. Estaba ubicada en la vieja colonia industrial que estaba a una cuadra de la estación del ferrocarril. Rentaba los cuartos alrededor del patio central, donde seguido se veía lumbre en las noches sin razón o explicación alguna. En ese patio también había un hoyo muy grande con una tapa de acero. Decía mi abuela que era un túnel que pasaba por debajo de gran parte de la ciudad, incluso por debajo de la estación del tren. En esa vecindad, ahí pasaban muchas cosas. Estaba una cuadra de la escuela primaria, que fue cerrada ya hace muchos años. Mi abuela vivía en la casona grande y nosotros en las casas de medio tamaño. Había un árbol en el centro del patio y ahí recuerdo que se aparecía una mujer vestida de blanco. Yo era muy pequeño y nunca me había espantado lo paranormal, ya que desde pequeño veía sombras y gente que desaparecía, y para mí eso era lo más normal. Recuerdo que tenía un cuarto en la planta alta de su casa, que al pasar por la entrada, que eran unas escaleras, se sintió un escalofrío que te paralizaba. Yo, seguido escuchaba que me llamaban desde arriba, y en ese cuarto, pero cuando eso pasaba, no subía, sentía algo extraño, una fuerza muy grande y negativa, que invadía todo mi cuerpo. En ese cuarto, había un clóset, donde se sentía un fuerte escalofrío al abrirlo. En ese cuarto, en una ocasión, a mi tío, el más joven y descarriado de todos los hijos de mi abuela, llegó del trabajo y se recostó en una cama que había ahí. Cerró los ojos, y de pronto empezó a surgir un olor extraño. Se percató de ello, y entre abrió los ojos, y cuál fue su sorpresa, que vio a un hombre parado a un lado de la cama. Cuenta que era exageradamente guapo, y vestía un traje sumamente elegante. Mi tío, sorprendido, le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Quién te dejó entrar a la casa? Al cual el hombre le contestó, no te asustes, yo soy el diablo, y vengo a ofrecerte un trato. Te he observado desde hace un tiempo, y quisiera que seas parte de mi gente. Un crédulo le dijo, no vengas con esa clase de juego, no sé quién eres, y para qué entras a mi casa. El apuesto y elegante señor le dijo, no juego Francisco, el cual era el nombre de mi tío. Y entonces, empezó a cambiar su figura, la cual parecía entre animal y hombre. Tenía cuerpo de hombre, pero sus piernas eran diferentes. No tenía ropa, y su cuerpo era entre pelo color cobrizo. Y poseía unos ojos muy brillantes, y una mirada muy penetrante. Fue cuando entonces, mi tío reaccionó, y le dijo que se fuera, que él no estaba interesado en ningún trato. Le dijo que Dios Padre le daba lo necesario, y no necesitaba más. Cuando mencionó a Dios, la figura se esfumó, y mi tío salió corriendo de la habitación. Y nos contó eso a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos y a mí, lo que le acababa de suceder. Mi mamá se asustó mucho, era algo miedosa, y mi abuela solo se quedó pensando sin decir nada. Con el tiempo, murió mi abuelo, y después mi abuela, en esa misma casa. Aún existe esta vecindad, pero ya no vivimos ahí. Es muy antigua, es muy antigua esa colonia. Así que todos mis tíos y nosotros, nos movimos, y jamás volvimos. Aunque, escuchamos, de los nuevos vecinos, que aún sigue apareciendo, el guapo, en diferentes habitaciones, de esta casona. Recuerda, que si el video te gustó, puedes darle like a este, y compartirlo con tus amigos. Recuerda, mientras más crezcamos, tendremos mucho más contenido, de más y más calidad, para todos ustedes. Su amigo Juca se despide, hasta el próximo video. Adiós.